La persona más renombrada en estos últimos 20 meses ha sido el conocido mundialmente imunólogo e investigador del SIDA, así como jefe de los asesores médicos de los presidentes Trump y Biden, Dr. Anthony Fauci. Cada vez que da una conferencia de prensa o una entrevista, uno de los reporteros seguramente le hará una pregunta a la que todos nos encantaría tener respuesta. Dr. Fauci, ellos dicen, ¿puede decirnos cuándo terminará esta pandemia? Como un científico de clase mundial, ¿qué es? El Dr. Fauci inevitablemente dice algo como esto. Simplemente no sabemos cuándo terminará esta pandemia. Pero hay muchas cosas que todos podemos y debemos hacer para mantenernos a nosotros y a nuestros seres queridos a salvo. Como personas de fe, también nos preguntamos, ¿cuándo terminará el mundo tal como lo conocemos? ¿Cuándo terminará toda injusticia? ¿Cuándo se alimentará a los hambrientos, se curará a los enfermos, se dará la bienvenida a los extraños y refugiados en sus nuevos hogares? ¿Cuándo vencerá el amor al odio de una vez y por todas? ¿Cuándo se convertirán las espadas en rejas de arado y no habrá más guerra? Estas preguntas y las ansias por un mundo mejor son comunes a todas las religiones y movimientos espirituales. Jesús aborda esta misma pregunta en el pasaje del Evangelio de hoy. Él nos dice que este día poderoso, cuando este desesperanzador e injusto mundo en que vivimos, Jesús, llegará a su fin, y un nuevo mundo de Dios seguramente lo sucederá. ¿Cuándo? Al igual que el Dr. Fauci, Jesús reconoce honestamente que nadie sabe cuándo llegará ese día y hora, ni los ángeles en el cielo, ni yo, sino solo Dios Padre. Sin embargo, el hecho de que no sepamos cuándo, no significa que debamos rendirnos y no hacer nada al respecto. Debemos escuchar tanto al Dr. Fauci como a Jesús. Y mientras esperamos que los días difíciles terminen, debemos hacer todo lo posible para mantenernos a nosotros y a nuestros seres queridos a salvo y recuperados. Podemos y debemos hacer nuestra parte para asegurarnos de que el virus y el mal en este mundo no tengan la última palabra. No necesitamos esperar el fin del mundo para alimentar al hambriento, dar la bienvenida al extraño y amar a nuestro prójimo. Quizás no podamos acabar con el hambre en el mundo y arreglar todo lo que está mal en nuestro mundo actual. Pero debemos y podemos cambiar el mundo persona a persona. Amén. Amén.